El nerviosismo del conductor del vehículo alertó a los uniformados. Al hacer la requisa, descubrieron los 329 galones de acetona. El carro tanque había salido de Ecuador y se dirigía a Pasto. El operativo fue realizado a la altura del kilómetro 32, cerca a la bomba El Placer. Las autoridades tratan de establecer a qué grupo al margen de la ley estaba dirigido la acetona.